Música Tick, tick, tock, así me suena el corazón Cuando me besas, tick, tick, tock, me pones al millón De emoción, cuando te abrazo, tick, tick, tock, cuando me acerco Tick, tick, tock, me lleno de emoción Cuando ríes, cuando bailas, cuando te mereces Cuando me acaricias, te rompeza la cabeza Tú me vuelves loco Tick, tick, tock, así suena mi corazón Así suena por tu amor Así suena por ti Por ti Tick, tick, tock, así suena mi corazón Así suena por tu amor Así suena por ti Por ti Música 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 O te da un mío, sí Música Tick, tick, tock, tick, tock, tick, tock Tick, tick, tock, así me suena el corazón Cuando me besas, tick, tick, tock, me pones al millón De emoción Cuando te abrazo, tick, tick, tock, cuando me acerco, tick, tick, tock, me lleno de emoción Cuando ríes, cuando bailas, cuando te mereces, cuando me acaricias, te rompeza la cabeza Tú, tú me vuelves loco Tick, tock, tick, tock, así suena mi corazón Así suena por tu amor Así suena por ti Por ti Tick, tick, tock, tick, tock, así suena mi corazón Así suena por tu amor Así suena por ti Por ti Cuando ríes, cuando bailas, cuando te mereces, cuando me acaricias, te rompeza la cabeza Tú, tú me vuelves loco Tick, tock, tick, tock, así suena mi corazón Así suena por tu amor Así suena por ti Por ti Por ti Tick, tock, tick, tock, así suena mi corazón Así suena por tu amor Así suena por ti Por ti Tick, tock, tick, tock, así suena mi corazón Así suena por tu amor Así suena por ti Por ti Tick, tock, tick, tock, así suena mi corazón Así suena por tu amor, así suena por ti Por ti Por una de las hermosas de tiempo Chito, 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 chito